La Fiscalía afirma que Juan Orlando Hernández recibió varios sobornos para financiar sus campañas presidenciales, como el millón de dólares de parte de Joaquín El Chapo Guzmán en 2013. Según el testimonio de un narcotraficante colombiano en la Corte de Nueva York, estos pagos se hacían a través de la oficina del cartel de Sinaloa en San Pedro Sula, que dirigía el mexicano César Gastelum, arrestado en Cancún en 2015 y hoy testigo protegido en los Estados Unidos. Otro capo que podría testificar para intentar rebajar su condena de 25 años en prisión es el hondureño Miguel Arnulfo Valle Valle, quien abraza a Juan Orlando Hernández en esta fotografía obtenida por Noticias Telemundo Investiga y que muestra que estuvieron juntos en el Mundial de Fútbol de Suráfrica 2010. Los narcos hondureños Giovanni Fuentes, condenado a cadena perpetua, y Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso Copán y testigo del gobierno de Estados Unidos, también podrían declarar. Según el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández extraditó a varios de estos narcotraficantes para quedarse con el negocio de la droga. El rey de reyes, el capo de capos de todas estas personas en Honduras se convirtió en los últimos años, Juan Hernández, el juez que tuvo el control de todos estos grupos y haciendo uso de los recursos logísticos de nuestras instituciones como helicópteros, lanchas de la Fuerza Naval de Honduras, camiones, miembros de policía militar para dar seguridad al trasiego de droga por este país. Pero el testigo que podría brindar la evidencia más contundente contra Juan Orlando Hernández es su propio hermano, Tony Hernández, condenado el año pasado a cadena perpetua. El abogado del expresidente no lo descarta. Estoy preparándome para ese ataque contra el hermano, si eso es lo que ellos planen hacer. En los próximos días se llevará a cabo la extradición de Juan Carlos El Tigre Bonilla, exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien podría ser otra ficha clave de la Fiscalía de Nueva York para comprobar la relación de Juan Orlando Hernández con las actividades de narcotráfico. Gracias.